Recuperemos juntos nuestro patrimonio cultural. El temblor sí sintió muy feo el movimiento que hizo. Yo estaba aquí, estaba, no sé, haciendo un trabajito de lo que es el pueblo. Cuando vino el temblor y luego, luego a correr acá, inmediatamente, a ver si no se cayeron los santos imágenes. Sí, cayó una imagen atrás de la iglesia, los que están sobrepuestos ahí atrás de la iglesia, pero fue muy, ahora sí, fue muy leve lo que pasó ahí. El templo, lo que pasó, se cuarteó mucho la torre, el púpulos, en todo, los dos torres. Y eso ahorita es lo que estamos viendo que están trabajando aquí y estamos aquí pendientes de lo que ellos se necesitan. Nosotros vinimos cuando vinieron los señores con todo el parato que van a trabajar acá y ya le abrimos y ya fue que enteramos que son de la INA. Pues vienen por parte de la INA a trabajar acá y entonces nosotros los recibimos y ya ahorita ya están trabajando. Eso es lo mejor, ya están trabajando. Me dio gusto platicar con ustedes. Que no sea la última ni la primera vez. Vengan a visitarnos. Que no olviden nuestro triste pueblo. Pues ahora sí, nosotros estamos aquí para recibir a ustedes. Es toda mi palabra, Señor. Gracias. Gracias.